Música Destrózame el pecho y arráncame el alma Corta la existencia de mi corazón Música Y al fin esta vida sin ti vale nada Prefiero la muerte que tu desamor Que poco te importa si me oyes llorando Veo que te complace mi amargo dolor Y a pesar de todo te sigo adorando Aunque tu me diste el golpe traidor Porque me persigue esta suerte tirana Que negro destino me vino a tocar Pero estoy seguro que el día de mañana Con la misma moneda te habrán de pagar Música En ti había forjado tantas ilusiones Y tu cruel destino me las destruyó Música Porque a ti te gusta romper corazones Y tu alevosía en mi pecho sangró Música Porque me persigue esta suerte tirana Que negro destino me vino a tocar Música Música